En una reciente reunión de cristianos evangélicos en el Instituto de Teología de Europa del Este con sede en Ucrania, alrededor de 500 cristianos se reunieron para escuchar a los hermanos que están en medio de la batalla invasora que tiene Rusia frente a Ucrania. Es difícil para nosotros, los ucranianos, mantener la calma cuando hablamos de lo que está sucediendo en Ucrania, dijo Roman Solovy, director del Instituto de Teología de Europa del Este. La mayoría de nosotros, los hombres, nunca hemos llorado tanto como durante las últimas tres semanas. Realmente necesitamos su ayuda, su oración y su voz en el mundo. Oleksandr Geichenko, rector del Seminario Teológico de Odessa, expresó la conmoción de todos. Morimos con la mujer embarazada y su bebé cuando bombardearon el hospital de maternidad. Huimos con los que huían de los disparos rusos, dijo Oleksandr. Todo a lo que estábamos acostumbrados ha sido aniquilado. Ahora es solo un desierto. Ivan Rusin, rector del Seminario Teológico Evangelico de Ucrania en Kiev, expresó lo siguiente. Alguien ha dicho que la expresión hasta cuándo señor es tan espiritual como la palabra aleluya. Dijo, quiero dar un paso más y decir que he llegado a la conclusión de que las palabras Dios rompe los huesos de mi enemigo son tan espirituales como la bendición de Aarón. Rusin es uno de los pocos miembros del personal que se han quedado para ayudar a su comunidad. El campus inicialmente sirvió como un centro para el ministerio, tanto para los vecinos como para los que huían de las zonas de guerra más al este. Pero luego fue bombardeado. Su vecindario cayó bajo control ruso y ahora vive en la oficina de la sociedad bíblica ucraniana. Se podía escuchar el fuego de misiles durante su presentación, agregó Rusin. Esta es una guerra a gran escala, sin motivo de la Federación Rusa contra el pueblo ucraniano. El objetivo es la destrucción completa de Ucrania, manifestó Rusin. Sin embargo, todavía ve a Dios obrando. Rusin está aprendiendo el significado del ministerio de la encarnación, ya que los vecinos prometen visitar el campus cuando termine la guerra y además se distribuyen Biblias a soldados y a civiles por igual en cada rincón. Y ve un impacto aún mayor. La guerra ha unido a los ucranianos, dijo Rusin. Si la iglesia sigue a Cristo, irá ahí donde hay mayor necesidad y se quedará ahí. Stanislav Stepanchenko, decano del Seminario Teológico de Alif, cerca de la frontera occidental de Ucrania, se ha mantenido a salvo hasta ahora. Todos los días su campus alberga a unas 100 personas que huyen de Ucrania y van en camino a Polonia o Rumanía. Ucrania llora por sus hijos y se niega a ser consolada, dijo Stepanchenko. ¿Por qué está haciendo esto Putin? Porque puede y porque está cegado. Valery Antonuk, presidente de la Unión Bautista de Ucrania, hizo un llamado a los cristianos en el extranjero. Hablando desde el corazón de la capital, dijo que el éxito en Kiev indirectamente tendrá un impacto en la iglesia cristiana. Ponte de pie con y por nosotros en esta brecha espiritual y sostén este escudo de oración sobre Ucrania, dijo Antonuk. Oramos hoy para que Dios permita que nuestro país persevere y que defienda la libertad que es tan importante para difundir el evangelio en Ucrania y así también como en Rusia, manifestó Antonuk. Por ello, sigamos orando y perseverando fervientes en la fe y en la oración a nuestro Señor para que Dios guarde a sus hijos, a la iglesia de Dios allá en Ucrania, para que sigan fortaleciéndose más de la palabra de Dios y aún evangelizando en medio de estos tiempos difíciles. ¡Suscríbete al canal!